La bandera blanca y verde Vuelve atrás siglo de guerra A pedir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Bajo el sol de nuestra tierra Bajo el sol de nuestra tierra Queremos volver a hacer lo que fuimos El sol de nuestra tierra Bajo el sol de nuestra tierra Bajo el sol de nuestra tierra Bajo el sol de nuestra tierra